Mis pequeños ¡Ya estamos! ¡Ay, Dios mío! Habíamos prometido algo, yo no sé, pues Celebración, ¿qué llamas? Cuéntenos, no, cuéntenos, ¿ah? La torta, ya la hemos visto, ¿no? Gracias a Bombardín Acá el cotillón también La música con los chullas Un buen equipo de sonido Gracias acá a toda la gente De audio, de técnica, de redes Allá en Switcher, Dios mío Todo está quedando bonito Si hay alguna fallita, igual sale con cariño Para todos ustedes, ¿no? Pero nada puede fallar en el tramo Todo tiene que estar Bien exactito ¿Saben qué? Vamos a presentar A nuestros amigos, bueno, al representante Ricardo Carpio Está con nosotros, él también se ha venido De rojo y blanco, ¿ah? Así es, claro, por supuesto, somos peruanos Hay que estar de rojo y blanco Y más aún si se celebra la semana Del chilcano Qué rico que es el chilcano ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien Bienvenido Muy bien Gracias por estar con nosotros Y si de celebración se trata Un chilcanito básico, ¿no? Mira, desde hace ya 10 años Este es nuestro décimo año De la semana del chilcano Estamos promoviendo El consumo de chilcano Más que promover El consumo de chilcano Por la variedad de uva que tenemos Y de las zonas productoras que tenemos De ahí en adelante le podemos agregar Todo lo que nosotros queramos Claro Se va a llamar a chilcanado No se va a llamar chilcano Ah Se va a llamar a chilcanado A chilcanado Por ejemplo, yo tengo acá un chilcano Que solamente tiene cáscara de limón Y hierba luisa El removedor Este removedor Ajá Es la parte de abajo de la hierba luisa Ah, perfecto Con estos super naturales Entonces yo le puedo agregar Un poco de concentrado de maracuyá Ajá Pero ya no se va a llamar chilcano Eso se va a llamar a chilcanado de maracuyá Ah, ojito, ojito Porque a veces sí Pues a mí me dicen Este, ¿qué es esto? Es chilcano Ya Pero de maracuyá O de esto No es chilcano Es a chilcanado de maracuyá Exacto No, no, no De aguaymanto De canela De todo así De maíz morado De todo lo que quieras Quieres hacer un macerado Haz tu macerado Haces tu cóctel Pero no le llames chilcano Llámala chilcanado O macerado de tal cosa De canela De lo que quieras Con pisco Y le ponen su viniera Y mira Yo primera vez que veo esto Porque antes Claro, lo veía con el palito De acrílico El remover de plástico De plástico Ya le quita pues el bucito En cambio acá está súper natural Súper creativo El palito de la hierba luisa Y listo Y el del medio Me está llamando la atención El del medio Es la muña Ya Una hierbita Que tiene unas propiedades Impresionantes El estómago Es buenísimo Exactamente Y que ahora Se está utilizando bastante Y que tiene un tallo Y las hojas Entonces con el frío Ajá En el frío Las Tanto la hierba luisa Como la muña Lo que hacen es botar sus aromas Entonces estás aromatizando De alguna u otra manera El cóctel Para que tomes Consumas Las bebidas alcohólicas Pero también Tu estómago Haga una especie De recirculación De todo Para que sea mucho más agradable Tu fin de año Agradable y saludable Exactamente ¿Qué más quiere uno? No pueden pedir más Y podemos hacer muchos cócteles más Podemos tener infinidad Pero infinidad de cócteles Con todo lo que nuestra tierra Y nuestro país nos da Promoviendo pues Como dijiste A los productores De pisco artesanal Y como dices No tanta bondad Que nos da nuestra tierra Aquí en el Perú Como la muña La hierba luisa Dios mío La hierba buena ¿No? El cedrón Tenemos este El mismo Camu camu Agua y manto Etcétera Etcétera Tenemos tantas cosas Para poder El enojo Qué rico El romero también Y las frutas Y eso normalmente Lo tenemos en donde En la huerta de la casa En una macetita En la casa Entonces Para año nuevo Para cualquier celebración Es fácil poder hacer Este tipo de cócteles Porque tenemos todo a la mano Qué lindo Qué bueno Y ojo que estos son Los achilcanados Exactamente Porque ya tienen Alguito adentro No es el chilcano puro Pero mi amigo Ricardo Carpio De la semana Del chilcano Aquí en vivo Y en directo Nos va a preparar Nos va a enseñar Cómo es que se prepara Realmente Un chilcano así Purito Perfecto Sí Mira A ver Aprendiendo por favor Un vaso largo Un vaso largo Un vaso que tengan En la casa Cualquiera Y lo que van a hacer Es le ponen Cuatro o cinco cubos De hielo Dependiendo De ese cubo Que ustedes están haciendo En la casa O lo que han comprado La cosa es que llene El vaso De ahí le ponen Bien sencillo Dos deditos de pisco Ah ya Ya no es que la onza Ni nada Ya Más fácil Porque en la casa No tienes un medidor O nada Entonces dos dedos de pisco No van a ser dos dedos de pisco Por si acaso Sino dos dedos de pisco Dos dedos de pisco Entonces Qué sabor quieres O qué olor quieres Por ejemplo Acá tenemos un negra criolla Tiene café, chocolate, cacao Tenemos un torontel Que tiene hierba luisa Tiene piña Tiene un poco de dulces O de almíbares Tenemos una mollar Que tiene Cómo se llama Pecana, nuez Un poco de manzana Tenemos una Italia Que tiene hierba luisa Anís Esos sabores Entonces Qué vamos a hacer Por ejemplo Te voy a poner un poquito Vamos a hacer un acholado Un acholado A nuestro estilo Entonces vamos a poner Un poco de la negra criolla Ya Sí Ahí está Dos dedos Le vamos a aromatizar un poco Con esa Italia Un poquitito nada más Para que le dé un olorcito Perdón Ese que está Es muy bueno Lo he probado Sí Qué bueno Es muy bueno Y hay muy poco de eso Poquitísimo Poquitísimo No se encuentra Listo Y que en Italia Lo vamos a terminar Entonces tú tienes acá Ah ya has mezclado Los tres Hemos hecho un acholado A nuestro estilo Huelelo si quieres Mientras Ajá Qué rico Si quieres probarlo Dale No hay problema Claro El pisco es así El pisco se puede tomar En todas formas Solo Acompañado Puedes seguir hablando Ya Estoy jugando Así nomás Para cantar así nomás Pero a ver ¿Y qué más le echas? Le echamos una cascarita De limón adentro O una cascara Ya aprendí Hasta el truquito Al toque ¿Por qué? A ver Te voy a enseñar Por qué Nosotros en el limón Que es la diferencia A nivel mundial Nosotros Dame tu mano A ver A revés Allá ¿Sentiste? Sí Ajá Eso te aromatiza Ah mira Qué rico Y lo que haces Es completas con la ginger Ah ya Es que eso Hay varias opciones Varias marcas Hay botellas Hay latitas Pero lo que sí vamos a decir Es que no compren Una botella Esas grandototas Así gigantes Ajá ¿Por qué? Porque tú abres Y el gas se va Y no te va a alcanzar Y te va a quedar Solamente la almiba Ah perfecto Y se va a malograr El cóctel Ahí tienes tu chilcano Tradicional Acá no hay nada De jarabe de goma Ni nada No se usa Ni jarabe de goma Ni jugo de limón Porque voy a entorpecer Los sabores de nuestro pisco Pecado Pues si le echan Ya alguna otra cosa Pecado Ya no sale igual Bueno A ver Este por favor Vamos a brindar Agradeciendo La presencia De Ricardo Carpio De la semana Del pisco Del chilcano Del chilcano Yo ya me emocioné La semana del chilcano Del 11 A base de pisco La semana del chilcano Es bien interesante Porque va del 11 Al 17 de enero Del 11 Ah Del 11 Al 17 de enero Tenemos más de 300 locales Que participan En la campaña Se puede ver En la página de Facebook Ajá De Semana del chilcano O en la página web Donde ustedes pueden encontrar La oferta O la promoción Que cada local va a dar En diferentes partes Del Perú Y del mundo Durante toda esa semana Durante toda esa semana Ah miren Durante toda esa semana En diferentes locales En diferentes lugares Del Perú Y del mundo Imagínense Cómo es nuestro chilcano ¿Sabes qué? Vamos a recibir Una llamadita Que está ahí Y nos espera A ver para brindar También con quien Está en la línea capital Hola Leonidas Buenos días Leonidas Buenos días María Jesús Buenos días Bienvenido Te hablamos De la capital histórica Del Perú De tu tierra Uy Cusco Capital histórica Del Perú Yachtamasi Yachtamasi Guatimasi Canchamasi Y Bainalian Papá Jatomuata 2019 Qué linda llamada Qué lindo Qué lindo De igual manera De igual manera Así es Porque hay que desear Que este año Sea precioso Porque este año Sea lleno de éxito De prosperidad Y con gente como usted Con esa pasión Por desear Cosas lindas Así debemos ser Todos los peruanos Leonidas Muchísimas gracias Por esta llamada Y quieres Por favor A ver Dime 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 papá Dime Dime Arriba Cusco Arriba Cusco Qué lindo Y Ahí está Luego de la pausa Vamos a hacer un pedacito más De balicha Gracias Leonidas Un abrazo para usted Para su familia Para toda la linda gente Del Cusco Ahora sí Mi querido Ricardo Carpio Por favor Con nuestro chilcano Delicioso Y vamos a probar A ver De la mano De Ricardo Salud Salud chicos Salud chicos Ahorita se lo pasamos No se preocupen Una botella Para cada uno Con cañito Salud 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 Muchas gracias Por la invitación Salud Feliz año A la pausa Y mi querido Aquiles Espérame por favor Papacito Ya regreso Después de la pausa Salud Ahora sí Salud La familia Es lo más importante